Estamos con Renzo Cuelli de Gígolos. Bueno, un par de varias intervenciones tuyas para mantener el empate. Sí, fue complicado el partido. La verdad que los muchachos metieron bastante garra en el partido. Y bueno, sí, fueron complicadas. La verdad que estuvo muy lindo partido, salió parejito. La verdad que sí, muy bueno. Empezaron todo de nuevo hoy, se sortearon las zonas. ¿Cuál crees que es el rival más duro de tu zona? No, todos son rudos. Hoy en día, todos dejan todo en el partido y no hay ninguno fácil. Los partidos hay que jugarlo y si se gana, se gana y si se pierde, se pierde. Son un equipo que ya han jugado en categorías superiores. ¿Qué crees que deben hacer para volver más arriba? No, nada. Simplemente hay que tener compañerismo en el equipo nomás. Eso es lo fundamental. Si no hay compañerismo en el equipo, no puedes llegar a ningún lado. ¿Hoy fue justo el empate? Sí, fue justo. La verdad que sí, los dos equipos jugaron bien y el arquero también atajó bastante. La verdad que sí, fue muy buen partido. Un buen partido. Bueno, felicitaciones, fuiste la figura. Listo, gracias.